Que no sabíamos de Charly, el ex canibal. ¿Qué pasa con Charly? Sabemos que él está muy activo, muy atlético. ¿Qué pasa con Charly? A ti, querido Charly, fíjate que le van a estar dando un programa o algo. Regresa a la televisión con un programa o algo. Buena vibra, hay que mandarle. Dice que él, cuidado con tu hijo porque te vaya a estar haciendo abuelo o nos va a estar diciendo que sube fotos. Algo va a pasar con su hijo que vaya a estar dando mucha nota o que anda muy enamorado. Pero mira, aquí está. Ojo porque sale la carta de un bebé. Él va a andar feliz. Ingrid, tan joven y tan bonita. Y vaya a ser abuela. Bueno, vamos a verlo, por supuesto. Y bueno, tienen hijos adolescentes, entonces puede ser, puede ser. Y bueno, vámonos un poquito a la casa con don Ernesto Chabana. El señor Ernesto Chabana.